El lanzador dominicano Luis Castillo, quien llegó en la fecha límite de cambios al equipo de los marineros de Seattle, en el primer juego de la postemporada se las ingenió para maniatar al equipo que más carreras anotadas en la liga americana hace y no permitirle ninguna anotación por más de 7 entradas. Nos referimos al equipo de los azuleos de Toronto, quienes no pudieron reproducir la primera carrera en el primer juego de esta segunda etapa de las grandes ligas. Y es que para este partido, los de Seattle vieron una temprana ventaja, ya que para la primera entrada lograron hacerle un total de 3 carreras al estelar lanzador de los azuleos de Toronto, Alec Manoa, en lo que fue el primer encuentro de la serie de comodines ante los de Seattle. Pues esto fue suficiente para que la piedra se sintiera en bastante comodidad para hacer un trabajo magistral y seguir dándole seguridad a su conjunto después de haberle otorgado esa espectacular extensión de contrato, llevándose la victoria 4 carreras por cero ante los de Toronto. El venezolano Suárez pegó dos imparables en 4 turnos y empujó un par de carreras, mientras que el novato Julio Rodríguez se envasó en 3 ocasiones y anotó varias carreras, logrando ponerse a un solo juego de poder enfrentarse a los astros de Houston, reyes de la división oeste de la liga americana, quienes esperarán en Texas al conjunto que resulte ganador de esta serie. Para Castillo, primer pitcher de la historia de los marineros en Lanzara, más de 7 episodios en una apertura de playoff. Fue su primer juego de postemporada en una campaña completa, ya que en el 2020 lanzó un partido en contra de los Bravos de 5 entradas y un tercio, en donde permitió una carrera cuando pertenecía a Cincinnati, pero aún así se llevó la derrota. Ahora, lució mejor, tras no permitir bases por bola, ponchar 5 y en 7 entradas y un tercio maniatar a los de Toronto, logrando así lo que fue su primera victoria en una postemporada. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la cara de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marcos Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Gracias!